Los celos son un tema que siempre van a estar presentes dentro del contexto de la relación de pareja. Hace tiempo hablando con una persona me relataba como no soportaba ver a su pareja hablando con otras personas, se sentía y se llenaba de desconfianza cuando llegaba tarde, cuando no sabía que estaba haciendo. En definitiva había asumido una actitud totalmente controladora y de desconfianza. Cuando empezamos a indagar en el proceso de que le estaba sucediendo, por qué sentía lo que sentía, descubrimos que ella en sus dos relaciones anteriores había sido víctima de la infidelidad. Las dos personas con las que había estado las había descubierto siéndoles infieles y ella no había perdonado estos dos escenarios, no había perdonado esa historia y aún cargaba resentimiento, rabia por lo que había sucedido. Obviamente todo esto, ese ciclo que no había cerrado en el pasado, se lo estaba cobrando a la persona de la nueva relación y a lo mejor esa persona no le daba los motivos suficientes porque ya se sentía que él era una buena persona, que era honesto, que era una persona en la que podía confiar. Sin embargo estaba convirtiendo la relación en algo totalmente insoportable. Ahora, si decides establecer una relación y aún no has cerrado los ciclos del pasado, es urgente que hagas un trabajo de perdón. Hay que perdonar aquellas cosas que nos hicieron. Pero perdonar no es como alcahuetear lo que el otro hizo o justificarlo, no. Perdonar es cortar ese lazo que te conecta al ciclo doloroso del pasado. ¿Por qué es importante perdonar? Porque si no perdonas vas a atraer nuevamente lo mismo que te sucedió en el pasado. Hay personas que me dicen, Humberto, yo lo único que he hecho es atraer las mismas situaciones a mi vida pero con personas diferentes. Y la razón principal por esto es porque estamos pegados a una historia del pasado que no hemos soltado, que no hemos perdonado. Ahora, debemos darnos el permiso de ver, de comenzar una relación desde cero. Pero para comenzarla desde cero necesitamos revisar qué cosas en mi historia están presentes en este momento. Como qué conductas tengo que no he sanado, qué cosas estoy haciendo que no me permiten abrirme la relación con total amor, confianza y transparencia. Porque cuando desconfiamos, es porque no confiamos y no creemos en nosotros mismos. Creer en nosotros mismos, perdonar y saber que somos personas dignas de amor y de respeto es la base fundamental para que tengamos una buena relación. Recuerda que nos vemos en las redes sociales, arroba Humberto Montes en Twitter e Instagram y en Facebook, Humberto Montes Sánchez.